Echale, échale Edgar, parece ser que es bueno, Aguas no se va a enredar, no se va a enredar, háblele a su cuaco, háblele a su cuaco Guillermo, esa vaquilla, háblele, háblele a su cuaco Guillermo, háblele a su cuaco, cruce sin parada, hájale, háblele a cuaco, sacándole una vuelta al nuevo, media vuelta más bien, échale, échale, quiere torear, cómo no, venga de ahí amigo, ahí está esa vaquilla, venga contado, hájale, háblele a su cuaco, háblele a su cuaco, ájale, ay, 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 que se vaya mejor, no le pasa, venga de ahí hermano, hájale, échale, échale Edgar, cruzense, cruzense, háblele que viene contigo, ay, 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 háblele que viene contigo, cómo que no, trabajando la vaquilla, aguas, no se me van a quedar entre la riata, háblele a su cuaco, ay, 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 se alcanzó a caer, alcanzó a tumbarlo, aguas, aguas, ay, 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 agarren el cuaco, agarren el cuaco, aguas por ahí, ahí deténgalo mi amigo, todo bien, háblele a su cuaco, háblele a su cuaco, que salga enfrente de la vaquilla, la vaquilla, viene con todo esa vaquilla, háblele a su caballo que viene contigo, esas, esas chicas, pero son peligrosas, hágale, háblele a su caballo, cómo que no, viene con todo ese ejemplar, ay, 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 sacándole una vuelta al ruedo, no que no, que le saque otra, ay, ay, háblele, cruzense por ahí mis amigos de a caballo, hágale, esa vaquilla viene con todo, es una nave, en el sombrero Rogelio, dándole chance a por ahí, parece ser que ahí la están diciendo ahora sí, ahí también les anunciamos muchísimo, que si no se han encontrado un teléfono, un teléfono por aquí a mis espaldas, por aquí donde están vendiendo los botines, que se ha pedido un teléfono, si se encuentran un teléfono, por favor, de entregarle aquí al micrófono, y No te quedes, no te quedes 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 No te quedes No te quedes, 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 no te quedes No te quedes No te quedes, no te quedes, no te quedes, no te quedes No te quedes No te quedes, no te quedes No te quedes, no te quedes Casi, no te quedes No te quedes, no te quedes No te quedes, no te quedes No te quedes, no te quedes No te quedes No te quedes, no te quedes, no te quedes No te quedes, no te quedes No te quedes No te quedes, no te quedes, no te quedes 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 No te quedes No te quedes, no te quedes, no te quedes No te quedes Casi, casi, casi No te quedes, no te quedes No te quedes, cuídelo, 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 me llama este muchacho del caballo vamos a ver vamos a ver vamos a ver fuera, fuera, fuera cuidado viejo cuidado viejo aguas viejo aguas viejo aguas viejo aguas viejo aguas viejo aguas viejo ay dolor se llama el papa mis amigos esa es la gana de día José Santos del estado de California aguas mis amigos no eres un pinche toranazo se llama el papa aguas mis amigos hay dolor es un pinche toranazo en el estado de California aguas mi amigo aguas muchacho parece que no paso nada aguas mi amigo aguas mi amigo aguas viejo ese pin es bueno amigo bien bonito es cantar ahí cortando y cortándole a ese caballo échale al guaco no alcanzamos el aguas ahí queriendo embestir y alcanzar al guaco retinto échale mi amigo zurdo Parece que va a ser buena, cuídela, ya se alcanza a salir Uno más, le llueve por ahí otro cabecero Échenle zurdo, échenle zurdo, ábrele al moro Échenle al moro tostoneado Ahí lo tenemos, bonito ejemplar, nuevecito el ejemplar Todo listo, viene muchachos, vamos mi amigo de Tallo Bayo Agua llegó, agua viejo, parece que no pasa nada Agua checa, viene porque viene Agua mijo, viene zonecito mi mandito para tu tribuna Volte arriba, ahí está Bien pegadito, ese es bueno, bien Ahí está mijo, ese es bueno, ese es bueno Ahí está, cornea abierto Échale niño, ájale Por ratito ahí le viene Lalo, 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 Lalo Échale carrera al moro, Lalo Son los de la Pedregal Háblale Lalo, háblale Huéguenlo a Lalo cortito, huéguenlo a Lalo cortito Así se ve malito Échale, échale, dele salida al cuaco Échale salida al cuaco Ahí está este bonito navillo Nuevecito ganadería José Santos el portugués Uno y uno, uno y uno Amárrele vueltas cabecero Amárrese cabecero Ahí fue la mañana, se chorrearon por ahí las vueltas No hay nada Agua viejo, aguas viejo Águilas, águilas viejo Águilas viejo Águilas viejo, águilas viejo Águilas viejo para atrás, agua viejo ¿Qué está pasando ahí? Águilas viejo Águilas viejo, 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 águilas viejo Por ahí lo encuentran, ahí les viene la cesta maquilla, cándela, cándela Clara, échele Ulises, échele Ulises. Raca le salió adelante, Paco Aramito. Échele Fernando, cállese, cállese, cállelo, traipatas, háblele, háblele, porque no alcanza. Raca le salió, cállese, 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 cá No se confíen muchachos Un grato, un grato, un grato Que llaman los pasos, que llaman los pasos Ahi la ayuda a quien se ve la marpa Un grato de los pasos Un grato en la oscura hizo la maquilla Echale el car Aile viene Rojalio Aile viene Rojalio Altos en lazo Cuidelo, pinelo, ya no, ya no Echale carrera Aile viene Chacoya Amárrense Rogelio es buena Amárrense Rogelio es bueno Pero cruzadito ese buen lazo Ánimo Edgar, ánimo No se junten, no se junten Háblense Nuestro lazo cruzadito Ahí está este cubierto de cuerda ¡Arre cuarto! Ahí pasa el pido del rocío ¡Arre, arre, arre! ¡No te bajes, no te bajes! ¡Dale, hermano! ¡A la mano de la suena persona! ¡Eso chingado! ¡Ahí va, ahí va! ¡El del torneo! ¡Oye, qué buen toro! Ahí le viene el Diablinca a Luis Ya lo esperaba ¡Ahí lo tiene! ¡Adi, besos! ¡Ada, ada, ada, ada! ¡Venga, bolpacho! ¡Ada, ada, ada, ada! ¡Ya lo tiene! ¡Y este es un sonrío de descenso! ¡Mira la valetía! ¡Le pega carrera! ¡Le pega carrera! ¡Pero tú sabes que trae patas ¡El amigo Marquito! ¡Adi, besos! ¡Adi, besos! ¡Me da lo menos! ¡Pase el turo! ¡Me da lo menos! ¡Quéito! ¡Me da! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el gato marquito! ¡Me da! ¡Ese es el rato marito! ¡Ay, ay, ay, el frío! ¡Ay, ay, ay, ay! Al parecer a ver si alcanzamos el zonecito con la vaquilla señores, a ver si alcanzamos el zonecito, ahí le viene, ahí le viene el amigo Rogelio, jugándoselo ahí a los cortitos, gira nomás, gira Luis, gira ahí a los cortitos, gallito a los cortitos, vaya. ¡Vamos! 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 ¡Eso, niño! ¡Vamos! ¡Ahora sí lo lanzas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ai te va el zurdo! ¡Ai te va el zurdo! ¡Otra para el zurdo! ¡Aaah! ¡No más voló la cara! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Un punto! ¡Dale! ¡Este es el rato! ¡Este es el rato! ¡Este es el rato! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Aaah! y no lo alcanza, échale porque lo baja, échale porque parece que anda en el hipódromo, bájale el kit de conejo Váyanse preparando con la siguiente rifa mientras los caporales trabajan por ahí el ejemplar, enseguidito, el toro se va, el toro se va Sergio, ahí lo viene Sergio, ahí lo viene Sergio, en la mañana échale al cuaco, pase la rieta porque el toro se va Echale carrera el cuaco, porque lo alcanza, ahí fue la mañana échale, échale que lo va a alcanzar, échale la mano, échale la mano, échale la mano los caballos, a cinco de la mañana, échale carrera el cuaco, échale, 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 parece que estamos en el hipódromo, échale la mano, ahora sí me está en el kit, échale pechuga, échale pechuga barre ese cabecero, barre ese caballero, échale, échale armando, ahí le viene armando, ánimo armando, no se confíe un aplauso público para que se animen los charros de caballo, vamos, vamos, échale, échale a la mano, échale a la mano, échale a la mano, échale a la mano, échale, échale a la mano eso, oye nada más, son los de José Santos el Portugués y Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!